Se que hay alguien que despierta y sueña solo para ti, pero hay algo que nos une y que es difícil de fingir. Hola amigos de La Caravana, soy Esmeralda Palacios y me encuentro junto a un sexy artista. Y me estoy refiriendo a Pigui, ¿qué tal Pigui? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por lo sexy. Definitivamente es que todas las salvadoreñas pensamos eso de ti. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Contento de estar de nuevo por acá, ya extrañaba sentir ese calor, ese cariño del público de aquí de El Salvador. Y pues, qué mejor motivo que estar aquí apoyando al Teletón. Eso era justamente lo que te iba a preguntar, que ¿cómo te sientes ser parte de la Teletón 2017? Increíble, honrado, agradecido con todo el equipo de los fundadores y todos los que organizan este gran evento por pensar en mí. Y invitarme nuevamente. Definitivamente, tanto como el staff y todos los del programa FUNTER están agradecidos contigo por apoyar esta noble causa. A ver, cuéntanos Pigui acerca de tu último sencillo. Bueno, estoy promocionando un nuevo sencillo que se llama Me Provoca y Me Domina, que acaba de salir justamente ayer. Cuéntame, ¿de qué trata? Ya está disponible en todas las plataformas digitales, obviamente la pueden escuchar en mi canal de Spotify, que me pueden encontrar por medio de PeeWiMusic, que se letrea P-E-E-W-E-M-U-S-I-K. Y el video que ya está disponible también en mi canal de PeeWiBevo. En verdad es una canción muy pegajosa, muy guapachosa. Que va a hacer bailar a todas. Sí, claro, por supuesto. Pues el estilo que me encanta, ¿no? El estilo que pone a bailar a todas. Te puedo asegurar que tu canción va a ser una bomba y va a poner a bailar a todas las latinas, definitivamente. Muchas gracias, esa es la intención, hacer bailar a todos y que todos se la pasen increíble. Y bueno, invitando a todos a que donen a esta gran causa. Realmente he hecho muchísimos, muchísimos teletones y soy testigo de que el dinero realmente se utiliza para ayudar a esas personas que necesitan ayuda. Así es, PeeWi. Ahora queremos saber si por casualidad de la vida ya probaste la pupusa. Todavía no. ¿Por qué? Hoy las voy a probar. ¿No te puedes ir sin probar? Así es, así es. Ya me dijeron varias veces que las tengo que probar, entonces no me voy de este hotel hasta que no las pruebe. Ok, ya está bien. A ver, PeeWi, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? PeeWi Music en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Me pueden encontrar por medio de PeeWi Music que se letrea P-E-E-W-E-E Music. Y de nuevo, invitando a todos a que vayan a Spotify y escuchen la canción. Y en todas las plataformas digitales ya está disponible, me provoca y me domina. Ok. ¿Nos podrías decir cómo te describes en tres palabras? Apasionado, entregado y energético. Definitivamente, creo que todas las latinas, todas las salvadoreñas saben de qué eres es y que siempre están bailando y disfrutando de lo que haces. Muchísimas gracias, PeeWi. Bueno, gracias a ustedes y pues muchas gracias por recibirme de la forma en que lo han hecho. Espero disfruten pues de mi nueva música. Y a ustedes también, amigos de La Caravana, sigan con nosotros. ¿Qué tal mi gente? Yo soy PeeWi y quiero mandar un cariñoso saludo para La Caravana en Estados Unidos. Que tengo miedo, que descubra nuestro amor. PeeWi. Tu mirada me eleva desde el suelo hasta el paraíso. El desastre perfecto que tú tienes parte de un hechizo. Aumenta la locura y la temperatura. Aumenta la locura.